¡Suscríbete! 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 ¡Ya aparecerá una orgía! ¡Mira huevo! ¡La neta ya! ¡Ya me imagino un tren grato por ahí con una vieja! ¡Hasta la madre! ¡Ya casi! ¿Qué no dice mi jefa? ¡Quién desgraciado por Rax! ¡Está cansando allá afuera! ¡Está! ¿Serán, por ejemplo, los barros? ¿Me gustaban casi? ¡Ajá! ¿Dónde? ¡Mienta! ¡Mira, fue! ¡Se cayó! ¡Gina! ¡Gina! ¡Qué pasó! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Mamina! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Mamina! ¡Qué pasó! ¡Mamina! ¡Qué pasó! ¡A ver, manita! Si tu mamá y mi mamá estuvieran graves de muerte, ¿quién quisieras que se muriera? tu mamá o mi mamá ay manita pues por supuesto que la tuya ay pues por pendejas se murió la tuya